Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva review en el canal. Vamos a ver hoy una figura bootleg de Evolution Evangelion, ¿vale? Esta serie, la verdad, que es muy mítica en el tema de los Gundam y los, bueno, pues los Mechas y toda la hostia de Gundam, no, Mechas, perdón. Y, bueno, pues ha salido hace poquito esta versión Final Model en la versión bootleg, porque ya lleva un par de años la versión original de Yamaguchi. Entonces, vamos a echarle un ojo, vamos a ver si realmente merece la pena, ¿vale? Está rondando los 20 dólares, 20 euros, ¿vale? Entre 20 y 25 la podéis encontrar. Y, bueno, si tardáis mucho, seguramente se suba. ¿Veis que la caja está bastante bien? Me ha gustado mucho, chicos. Vamos a verla un poquito más en detalle. Fijaos, muy bonito, ¿vale? Este, bueno, este arte, ¿no? Conceptual. ¿Por qué digo conceptual? Porque esta figura en sí, o este tipo de EVA 01, no es como si dijéramos... Bueno, es oficial, pero no se ve en ninguna serie, ningún anime ni nada, ¿vale? Por el estilo es un... Bueno, pues un mangaka decidió hacer este... De hecho, lo esculpió, a ver si lo ponen por ahí. No me acuerdo el nombre de quién hizo el dibujo, ¿vale? El diseño. Pero sí es verdad que es única, ¿vale? No la vais a encontrar. ¿Veis que es diferente al normal, al modelo EVA 01 normal? Tiene diferente toda la parte de las sombreras, bueno, pues todo el pecho y demás. Está bastante chulo el arma y demás. Es distinto, ¿vale? Así que vamos a verlo, vamos a ver... Mira, fijaos, esto me gusta, este detalle. Tiene la ventanita y se abre, ¿vale? Y fijaos, ahí estaría la figura. Ahí estaría la figura y, bueno, pues todas las poses que le podemos llegar a poner. Bueno, pues en general, un pedazo de figurante. Viene aquí con un velcro, ¿vale? Para poder cerrarlo y que quede prensado. Y está muy chulo, así que vamos a sacarla y vamos a verla más en detenimiento. Bueno, pues una vez sacada de la caja, aquí tenemos el blister con todas las cositas que nos vienen. Un montón de cositas que me gustan mucho, ¿vale? Son muy interesantes. He estado viendo, pues, reviews de la original para ver, bueno, pues para deciros si hay mucha diferencia o no, si tal. Bueno, deciros, está bastante bien, está bastante bien. Yo me ha sorprendido lo bien que está. Es verdad que en pintura hay algunas cosas que, bueno, son mejorables, pero en líneas generales, pues está muy bien. De hecho, creo que cuando salió costó 70 dólares o algo así y, bueno, pues ahora encontrarla seguramente de los 80, 90 euros o dólares no creo que baje. Así que vamos a sacarla de aquí, vamos a verlo. Como ya sabéis, le he quitado ya todo el celo de los chinos que ponen celo, vamos, tienen la casa en celá, seguro, madre mía. Y aquí tendríamos la figura, vamos a sacarla de aquí, fijaos. Vamos, vamos a ver la figurita. Y, bueno, pues la verdad que está bastante, bastante bien, chicos. Mola muchísimo. Yo pensaba, ¿vale?, que esto, la boca, estaba mal esculpida en la versión, en esta versión, ¿vale?, en la versión bootleg. Pero, nada más lejos de la realidad, la original es igual, ¿vale? La original es lo mismo exactamente, ¿vale? Tiene esto igual, el azul clarito y, bueno, los detalles están igual. Eva 01, vemos esta parte que se puede mover, fijaos, hacia atrás. Esto es para volar, ¿vale? Se pone así para volar. Está muy chulo. Luego se pone aquí arriba, ¿vale? Es verdad que, bueno, esto con calor, ¿vale?, la podéis poner recta, ¿vale?, esta parte. Esto le dais calor y la vais poniendo vosotros recto. Luego, bueno, pues al ser una Yamaguchi Revoltec, obviamente, pues tiene, pues todo lo que son los movimientos Revoltec, ¿vale?, las articulaciones. Y, bueno, eso, están bastante duras, ¿eh?, me ha sorprendido. O sea, fijaos, no es una figura que esté flojilla ni nada por el estilo, bastante dura, fijaos. No se cae ni para un lado, ni para el otro. O sea, muy pero que muy bien, chicos. La verdad que me ha sorprendido gratamente. No sabía qué esperar porque, primero, de esta figura no hay ninguna otra review en Internet, ni en inglés ni en español. Y es porque es nueva, o sea, realmente se hace poquito. Y, aparte, luego en Aliexpress tampoco hay muchas fotos. La gente, bueno, pues no suele poner reviews bien puestas y a veces, pues eso, ves que ponen cinco estrellas, pero no ponen ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Entonces, bueno, pues esto sería, ¿vale?, por aquí vamos a ver qué nos viene. Nos vienen estas alas de aquí, chulísimas, o propulsores. Yo creo que son propulsores, ¿vale?, que esto se abre, fijaos, qué chulada, y se pone en la espalda. Y esto queda fantástico, lo vamos a ver luego cómo queda. Mola un montón, está muy bien hecho, es un plástico duro, pero es traslúcido, está bastante, bastante chulo. Vamos a ver si esto le da la gana aquí enfocar, efectivamente. Fijaos qué chulada, muy, muy bien. Luego tenemos una espada larguísima que la coge por ambos lados, ¿vale?, una sierra mecánica, la coge casi. No veas tú cómo revienta. También tendríamos una pistolita, la cual viene un poco torcida, y esto otra vez, hay que darle calor y con cuidado ir, bueno, pues poniéndola recta, ¿vale? Pero bueno, no está mal, es verdad que la pintura aquí, pues bueno, pues es un poco normalita, pero también es verdad que la figura original tampoco te viene muy allá, ¿eh? No es una cosa espectacular. Esta pieza, ¿vale?, que viene aquí, es para ponerla detrás, en esta, aquí, justo, ¿vale? Esto se cambiaba por aquí, creo que era aquí, exactamente. Esto se pone aquí. Espera, esto, a ver, lo voy a enseñar, si puedo. Bueno, pues esto quedaría así, ¿vale? Es un enganche que se pone aquí atrás para llevar la pistola, bastante, bastante chulo, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque se puede romper si aprieta es fuerte. Casi se me rompe, no lo he roto, de milagro, o sea, de milagro. Menos mal que es un poco blando, ¿vale? Y bueno, pues aparte de eso, pues ya nos vendrían todo el set de manos, ¿vale? Que vendría aquí, que está cerrado, ¿vale? Vamos a abrirlo. Esto la verdad que, bueno, pues está muy bien que venga en una bolsita. Además que se abra muy fácilmente, pensé que va a ser más dificultoso. Y estas partes se ponen en las piernas, ¿vale? De hecho, vamos a ponérselas ahora mismo, ¿vale? Para que lo veáis. Fijaos, estos pitorros que salen por aquí, ¿vale? Estos ball joints. Esto, ahora voy a tener que darle calor a la figura porque aquí no se mueve. Tengo que mirar a ver qué pasa ahí. Pero esto, a ver, aquí justo, vamos a ver, entiendo yo que esto va tal que aquí, así. Vamos a ver cómo va esto. ¿Así? Ah, sí. Yo creo que va así. Vale, vamos a ver. Probablemente tenga que darle calor. O no, vamos a ver si entra bien. Ay, que me cargo esto. Bueno, ahí, ya está. Vale, sí. Yo creo que esto va así. Efectivamente. Fijaos. Pondríamos esto aquí. Esto se me ha salido, pero no pasa nada porque se vuelve a meter, ¿vale? Fácilmente lo que sería la rodillera. Y por aquí, pues igual, hacemos lo mismo. Lo enganchamos por aquí. Son como una especie de protectores, ¿no? De los cuadriceps de nuestro EVA 01. Versión Dragon Full Metal Alquimax. Versión La Hostia Anverso. A ver, esto sí que hay que tener un cuidado. Me da un miedo que te cagas esto que se rompa. Pero bueno, ahí está. Vale. Bueno, pues aquí lo tendríamos. ¿Vale? Este brazo no hay ningún problema. Es el otro que tengo que revisar a ver qué pasa. Pero bueno, fijaos, es que está muy duro. Pero ahora ya os digo que le voy a dar calor y voy a ver si lo puedo arreglar. Así que vengo en un momentito. Bueno, chicos, pues ya estoy aquí de vuelta. Finalmente he conseguido arreglar el problema. La verdad que es que, bueno, ha sido un alivio porque estaba pegada la articulación del hombro, ¿vale? Lo que es este ball joint que hay aquí, que se ve perfectamente, de Revoltek, ¿vale? Pues venía pegado. He tenido que utilizar acetona. Lo he bañado en acetona. Lo he dejado un rato. Y una vez ya he sacado de la acetona, ya he empezado a hacer un poquito de fuerza. Hasta que he conseguido que se despegue. Ya funciona correctamente, ya sin ningún problema, ¿vale? Fijaos, vamos a ver, para que lo veáis cómo baja. Y la verdad que está muy bien porque son muy rígidas, ¿eh? Son muy rígidas las articulaciones. La figura es muy bonita, pero hay que tener cuidado. Es una figura para adultos. Esto no vale para niños, ¿vale? Si algún padre lo está viendo y dice, ay, a mi hijo le ha gustado mucho la serie. No le compres esta figura porque le va a durar un telediario. Se le va a romper enseguida. Es una figura muy, pero que muy delicada. Y hay que tener cuidado. Son muy buenas las articulaciones, pero hay que tener cuidado. Y hablando de articulaciones, vamos a verlo. Primero vamos a hablar también de la pintura. También avisar de que viene con su, bueno, pues su base maravillosa. Pero vamos a ver lo que es la pintura. Se me ha caído, fijaos, esto de aquí se sale. He intentado darle calor y demás para ponerlo, pero bueno, no ha sido suficiente. Tendré que buscar otra manera de hacerlo. Se mete fácilmente, se saca fácilmente, no se rompe, ¿vale? Es bastante rígida y bastante dura, ¿vale? Pero si es verdad que, bueno, pues hay que tener cuidado. Porque enseguida, pues bueno, se desmonta. Fijaos, aquí lo tenemos ya puesto. Fijaos cómo queda. Y bueno, pues esto sería la figura. Vamos a ver los detalles de pintura. Voy a ponerlo recto. Fijaos cómo suenan las articulaciones. Todos son así, menos lo que son las piernas en la cadera. Pero bueno, fijaos. Vamos a acercar un poquito la cámara y vamos a ver de cerca a este polluelo, a este pinpollo, a este Eva. ¿Vale? Bueno, pues se me ha vuelto a caer. No está mal. Ahí pone Eva 01 perfectamente. Los colores son menos vivos que la original, ¿vale? Son colores menos vivos, menos estridentes. Pero bueno, aún así cumplen su función. Vemos las alitas, que también están muy bien puestas. Aquí las vamos a ver detrás, que las tengo ya enganchadas. Que se pueden, bueno, pues poner así, si queréis, ¿vale? Incluso poner hacia atrás, porque esto es... Aquí también hay articulaciones, ya lo veremos. El arma aquí colocada, que la podemos quitar cuando queramos. Fijaos, esto se lo quitamos ahí. Y le ponemos la otra parte, que es esto, ¿vale? Para que quede perfectamente cerrado. Ahí está, fijaos. Ya está. Y bueno, pues la verdad que está muy bien. Chicos, en líneas generales, una Revoltek bastante, bastante chula. Y que me esperaba algo bastante peor, ¿vale? Algo bastante peor. Me daba miedo cuando la compré. Dije, esta es la que más dudo de todas. La que más cosa me da que tenga que decir aquí, vaya pérdida de dinero. Pero no, está bastante, bastante bien. Fijaos, muy bien los detalles. Los pies están bien. Luego, la verdad que se mantiene bastante bien de pie, porque son rígidas las articulaciones. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, vamos a pasar ya directamente a ver qué tal se mueve este EVA 01. Hacia arriba, fijaos que bien mira. Hacia abajo también bastante bien. Hacia un lado bien. Hacia el otro también bastante bien. Bueno, un poquito menos. A ver. Sí, hacia allá también, ¿vale? Pero no tiene giro en lo que sería el cuello, la parte de arriba, sino simplemente en la de abajo, ¿vale? Aquí. ¿Vale? Que tiene ahí una pieza de Revoltek. Luego, los brazos. Bueno, los brazos estamos viendo hacia arriba qué tal va. Ahora, fijaos cómo suena. Hacia abajo, bastante bien. Hacia adelante. Fijaos que bien. Hacia adelante. Mira cómo mola. Mola un montón. ¿Vale? Luego hacia aquí, fijaos todo lo que llega, ¿eh? Fijaos todo lo que llega. Fantástico, vamos. Rígete tú de las mariposas. Y hacia atrás, pues bueno, voy a quitarle las... Bueno, me las puedo poner hacia atrás. A ver si puedo quitarlas. Ahí estamos. Las vamos a quitar. Eso es. Y hacia atrás bastante bien. ¿Vale? Ahí estaría. Luego, vamos a ver los codos. Los codos. Muy bien. ¿Vale? Son todo Revoltek, ¿eh? O sea, que para la original te puede valer, si se te ha roto algo, puedes comprarte esta y, bueno, pues utilizar los ball joints estos tan guays de Revoltek, que suenan un montón. Son un poco guñazo, la verdad, pero bueno. Luego, la muñeca. Vamos a ver. La muñeca gira bastante bien. Las manos, fijaos, están súper bien hechas, ¿eh? El detalle de la mano, se me había olvidado nombrarlo antes. Pero es que está súper bien hecha. Me ha sorprendido. Y todas las manos que te vienen, fijaos aquí, están súper bien hechas todas, ¿eh? Los deditos y todo. Muy, muy bien. Vamos a ver esta hacia dónde tiene el... hacia aquí, ¿vale? Fijaos. Vale, eso es. Hacia aquí, podemos meter hacia arriba, fijaos, por lo bien que va. Aquí hacia arriba. Y hacia abajo. Ahí. A ver si se ve. Ahí está. Muy bien. ¿Vale? Hacia abajo. Y... Y hacia arriba. Es complicado esto, ¿eh? Esto se mueve un poquito. A ver. Tened cuidado, porque son figuras... Fijaos, ahora sí, hacia arriba. Vale. Bueno. La verdad que tiene muy buena articulación, pero hay que tener mucho cuidado. Luego tenemos aquí, en el torso inferior, ¿vale? Casi en la cadera, tenemos una articulación, ¿vale? Que va hacia abajo. Va espectacular. Fijaos. Como hacia abajo. Hacia arriba va espectacular por dos. Veréis ahora, ya veréis. Fijaos. Fua. Brutal. Es que Revoltec en esto es una bestia parada. ¿Vale? Y luego, lateralmente, pues también va muy bien. Se me van cayendo las piezas por el camino. Pero es que no puedo... No puedo... Estos... O sea, estas son las que se caen todo el rato. ¿Vale? O sea que... Bueno, pues... Luego, a ver. Las piernas. ¿Qué tal abren? Vamos a ver que tal abren las piernas. Uno. Las piernas hasta aquí. ¿Vale? Que no necesita más. Para hacer la postura en plan de vuelo y demás, no necesita más. Hacia adelante. Súper bien. Fijaos la pata que mete. Puedes ponerla así. Bastante bien. O sea... Así en plan... ¡Yaaaa! A los ángeles ahí a tomar por saco. Luego, la rodilla. Fijaos cómo baja. Muy chulo. Puedes hacer unas posturas súper molonas. ¿Vale? Fijaos. Una patada hacia arriba. Y el tobillo también súper bien. Fijaos lo bien que va. Y hacia arriba también. Es impresionante. Es impresionante. Está muy, pero que muy bien la figura. Y ya os digo que es muy dura. Y luego aquí también tiene giro. Aquí lo podéis girar. Y luego aparte tiene otro giro. Pero este ya es un poquito más difícil. Pero bueno, en líneas generales es una auténtica pasada de figura. O sea, tiene una cantidad de posiciones para hacer fotos y demás. Brutal. Y ya os digo. El precio, pues eso. Rondando los 25 euros está. ¿Vale? Y yo creo que sí que merece la pena esta figura. Vamos a compararla con otras figuras. Vamos a ver la escala. Y vais a comparar. Bueno, pues para saber. Qué tamaño tiene esta figura. Bueno, pues vamos allá con la altura de la figura. Fijaos qué chulo. Está sin ningún tipo de sujeción. Simplemente con las piernas. ¿Vale? Con sus piernas. Se posa muy bien, chicos. Me ha sorprendido muchísimo. Pensaba que con esos piececitos pequeñitos. Bueno, vamos a ver cuánto mide. Pues estamos hablando de 15,16 centímetros. Porque, bueno, si contamos las hombreras, pues se va hasta 16 centímetros y medio más o menos. Pero fijaos qué chulada de figura. Es espectacular, ¿eh? Es muy bonita. Muy, muy bonita. La verdad que da gusto verla. Y estoy muy, 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 vamos, muy contento con la compra. Fijaos que bien se queda. Es algo digno de ver. La verdad que me ha gustado mucho. Y ahora vamos a verla comparada con otras figuritas. Vamos a ver aquí una de Marvel Select. Ya sabéis, Spider-Man. También tenemos una SH Figures de Goku Blue. Fijaos por dónde le llega. También tendríamos una Marvel Legends. Aquí con nuestro amigo Iron Man. Y aquí vamos a poner una Mezco. 112 Collective. ¡Uy, va! Blade, no te mates, Blade. Blade, siempre me pasa estas cosas en directo. Venga, Blade. Ahí, quédate quieto. Y luego, pues tendríamos aquí a Nightwing de DC Collectibles. Pues nada, chicos. Esto sería, pues, todo con respecto al tema de la altura y la escala. Vamos a ver las conclusiones finales de esta figura brutalísima. Pues vamos ahora sí con las conclusiones finales de esta figura de Eva, ¿vale? Esta Eva 01, ¿vale? De Yamaguchi Revoltek Bootleg. Es algo que no me esperaba, chicos. Para nada. No me esperaba una figura tan buena. Tan rígida. Vale. Ha tenido un problemilla con el tema del brazo. Pero, bueno, una vez arreglado, la verdad que es que funciona de maravilla. O sea, me gusta mucho la espada, la pistola que lleva, todas las manitas que tiene, lo bien que se posa, lo bien que se porta en todas las... Vamos, es que es increíble. Yo no me la esperaba para nada. De verdad que es que estoy en shock porque, ya os digo, que la Eva 01 normal la he buscado también y he mirado cositas y la ponían bastante a parir. Y dije, bueno, pues me la voy a jugar con esta. Aparte de porque es nueva y quiero traerosla para que sepáis si os merece la pena, si sois fans de la serie o si os mola simplemente el diseño. Pues me dije, venga, me tiro a la piscina. Y la verdad que me ha salido bien, chicos. Estoy muy contento y es muy recomendable. Por lo demás, lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, chicos. Sobre todo suscribiros y apoyar al vídeo para que, bueno, pues siga subiendo el canal y mejorando y creciendo la comunidad. Y que cada vez lleguemos a más personas para que descubran el maravilloso mundo del coleccionismo. Y también recordaros que tenemos redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Y también deciros que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo del coleccionista de Multiversos. ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby!